¡Hola gente! Esperamos que se encuentren súper bien. Mi nombre es Romina Carvajal. Hola, mi nombre es Kerebá. Somos alumnas del cuarto mediobrín, y hoy les traemos esta reseña de la obra Tengo miedo a Torero, libro al cual ustedes tienen que leer en el mes de junio. Tengo miedo a Torero, publicada en el año 2001, es la primera y única novela del escritor chileno Pedro Lemebel, al igual que es su primera historia de amor, aunque esta es un poco extraña a lo que se podía leer en esos tiempos. Esta surge a partir de 20 páginas escritas por el mismo Pedro en los años 1980. En sus primeras páginas contiene una serie de agradecimientos, en los cuales se dirige a la casa misma. Esto nos denota cierta naturaleza autobiográfica en el contenido de su historia. El título de la obra tiene origen en los gustos de la loca del frente, quien es nuestra protagonista, ya que le gustan las canciones romanticonas como las describe ella, siendo una de estas Tengo miedo a Torero, de Lola Flores. Dos datos curiosos de esta obra es que se posicionó por más de un año en la lista de los libros más vendidos de Chile, además de que obtuvo una traducción al idioma italiano, al francés y al inglés. Bueno, ahora les haré una pequeña síntesis del texto para que puedan familiarizarse con el contenido del libro. El texto está ambientado en época de dictadura, específicamente en el año 1986, cuando se producían revoluciones por parte de la oposición en contra del régimen autoritario. Un elemento importante del texto corresponde a la radio cooperativa, que se encargaba de dar las noticias sobre los temas políticos. Durante el relato se desarrollan dos historias paralelas, una que contiene al personaje principal, la loca del frente, que corresponde a un travesti homosexual de unos 40 años, que durante todo el relato se dirige a sí mismo con los pronombres femeninos. Y aclarado esto, de ahora en adelante usaré esta terminación para referirme a la protagonista. Ella llega a vivir en un apartamento donde conoce a Carlos, que es un joven parte del frente patriótico Manuel Rodríguez, que fue una organización opositora que se encargó de realizar múltiples atentados en contra de la dictadura de Augusto Pinochet. Bueno, la loca se enamora de este muchacho y se ofrece para ayudarlo con algunos favores que él le pida a medida que transcurra la historia. La segunda historia es que se desarrolla una representación caricaturizada de lo que sería la vida de Augusto Pinochet y su esposa Lucía Iriarte. En algunos momentos estos dos relatos se unen en los espacios y podemos evidenciar dos miradas muy diferentes, donde una corresponde al sector marginado y opositor que vienen siendo la loca de Carlos y la visión conservadora y autoritaria de Augusto Pinochet. La música es un elemento clave en este libro. Durante todo el transcurso de la obra se verán citadas canciones que acompañan y encajan con los momentos que se están describiendo. Esto permite que nos sintamos aún más adentrados con la historia. Como mencionamos, uno de los temas más importantes al tratar en el libro es la dictadura. Esta narración nos plasma cómo es que Chile vivía en esos años. Nos describe las calles, las manifestaciones, los atentados, la gente que está en el poder, etc. Pero una de las cosas más destacables es que nos da la visión de un personaje que estaba completamente apartado. De hecho, la misma protagonista menciona no sentirse integrada en la revolución. Y cuando recién comienza a sentirse parte de la política debido a Carlos, podemos evidenciar lo crudo que era vivir en una dictadura. En algún momento del libro, la loca se integra en una manifestación de mujeres que estaba esperando respuestas por sus desaparecidos. Con momentos así, podemos empatizar con el dolor que significaba vivir en un régimen autoritario donde los derechos humanos eran pasados a llevar recurrentemente. Pero ya como para ir finalizando, es maravilloso cómo una historia es capaz de mezclar un personaje tan auténtico y excéntrico como es la loca del frente con una sociedad tan conservadora y donde las libertades eran tan limitadas como lo fue en dictadura. Entre todos los temas que se tratan aquí, uno de los más crueles es cuando la loca nos relata cómo vivió su infancia y parte de su adolescencia. Para empezar, su madre murió cuando era muy chico. La orientación sexual que mostró desde temprano causó la molestia y vergüenza de su padre, quien recibía burlas de sus compañeros de trabajo y tenía que reunirse reiteradas veces con autoridades del colegio para recomendarle que su hijo asistiera a un psicólogo. Desde luego que la violencia, tanto física como psicológica, no estuvo ausente en su vida. A punta de insultos y uso desmedido de su fuerza, su padre intentaba, como se le diría en aquellos años, enderezarlo, llegando incluso a violarlo en una ocasión. Todas estas vivencias acaban cuando decide irse de casa luego de que lo inscribieran en el servicio militar. Este suceso nos lleva a otro aspecto de la vida de la protagonista, cuando debe trabajar en la calle. Si bien el trabajo sexual de la calle no entrega un buen ambiente, por lo menos a la loca le dio la oportunidad de conocer a la rana, la Fabiola y a la Lupe, sus únicas hermanas cola, como las dice ella. Con esto, Pedro Lemebel refleja lo difícil que era vivir tranquilamente perteneciendo a la comunidad LGBT+, en esa época, a la vez que nos muestra cómo, a veces, son aquellas personas que te entienden, te cuidan, que te apoyan y que te quieren, tu verdadera familia, no necesariamente aquellos con quienes compartes sangre. Bueno, para ir finalizando, ojalá logren interiorizarse con esta maravillosa obra chilena, que mezcla un sinfín de elementos como la música, los ambientes, la historia, el lenguaje coloquial chileno que usa, etc. En resumidas cuentas, es una historia única que sigue enamorando a las generaciones nuevas por los temas que trata y cómo los trata. Así que eso, muchas gracias por escuchar y por la atención.